Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los más esperados a esta hora, los verdaderos creadores de opinión. Aquí estamos nosotros. Gracias al teleauditorio, a tanta gente buena que a esta hora está pendiente de este que es número uno, porque ustedes lo quieren, porque ustedes lo han colocado en ese lugar. José García. Bien. ¿Todo bajo control? Bajo control. Como tiene que ser, hermano. Siempre ahí mismo. Tranquilo. Seguro. Esperando el desenlace. ¿De qué? De lo que sucede en Haití, porque ya los Estados Unidos dijo que no le va a meter la mano. Que resuelvan su problema a ellos. ¿Y qué desenlace está esperando? Claro, porque los Estados Unidos está bravo con ellos. Le secuestraron un grupo de gente ahí. Te estamos dando de todo y aparte de eso también me estás encontrando a la gente. No, problema tuyo. Y aparte de que le damos de todo. Le dimos las armas para que esas pandillas se armaran. Y le llevaron de que ayude y camiones también. De todo, de todo. Y ellos sí, insisten. De todo. A la policía le mandaron 60 camionetas. Para que se la quiten la bandolita. Le encamé, yo entiendo. Bueno, vamos a poner en las manos de nuestro señor Jesús el contenido, desarrollo y la acumulación de este espacio que es de todos ustedes con los verdaderos creadores de opinión. José García y David Lantiguo, a los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina Moler. Arrancó la molienda este día. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay que felicitar al expresidente Danilo Medina que hoy cumple 70 años. ¿Y a felicitarlo por qué? Por su cumpleaños. ¿Por qué? Porque cumple años. ¿Y qué? Es uno de los grandes líderes de este país. Es como que Santana cumpla años y nosotros haya que felicitar. Y Trujillo. Llevar un arreglo floral y Trujillo y esa gente así. A Danilo hacían fila para saludarlo cuando cumplía años un día como hoy. ¡Claro! ¡Ay, cómo no! Los lamebotas. Los lambones. Lamebotas, no díganle lambones. Iban detrás de Danilo a felicitarlo. Sí, muchísimo. Y hoy estarán haciendo eso mismo en la misma fila. Esa es la gran pregunta. La pregunta del millón de dólares. Me imagino que tienen que haber imágenes del entorno donde vive el expresidente de la república, Danilo Medina. Ni nada de gispetas. No, no, hay filas. Largas filas. ¡Señor presidente! Estamos aquí, señor presidente. La gente que le quiere. Sí. La gente que le apoya. En preparar un escenario. Ahí viene el 24, señor presidente. ¿Cuál es el candidato? Y doña Candy Montilla de Medina preparó un escenario allá, un salón grande de la sala. Quitaron el comedor para recibir a todos esos exfuncionarios de Danilo Medina que van a darle la mano hoy. 70 años. Se ve chocado, Danilo. Se ve chocado. Se le ha caído hasta el cabello. Ah, es que... Entre otras cosas. Es que dicen que hay un infierno, pero el infierno está en la tierra. Es aquí que se paga. Es aquí. 70 años. El líder del PLD, que comenzó su carrera política en el año 1973 en el PRD, dicen ellos, junto a sus compañeros del Frente Universitario Socialista Democrático, el Fútbol. Más tarde apoyó el proyecto de Juan Bosch, fundador del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina Sánchez. El senador Victoria Yepp. ¡Epa! Venga con Victoria Yepp. Le dieron su galleta. No. Una galleta sin mano. ¿Y quién? ¿Eh? ¿Y quién? Alicia Ortega, con su reportaje que le dijo que iba a renunciar, si encontraban algunos contratos de su empresa. Y los políticos tienen vergüenza. Si encontraban un solo contrato, dijo él. Pero ayer hablamos de un solo contrato. No, 14 contratos que se van a 1.700 y piquito millones de pesos. Lo traigo de nuevo porque hoy él dijo en la prensa. Ah, no estoy para nadie. Hoy no estoy para nadie. Pero tampoco asistió a sesión. No. ¿Por qué no va a asistir? Yo creo que lo vi en la sesión. No, dice, yo tengo una información que dice que él no asistió. Pero yo lo vi en una foto ahí, en el reconocimiento a Valdés Alviso. Hay que ver si fue... ¿Usted no vio el reconocimiento? No, yo no vi eso. Al mago, al gurú de las finanzas de la República Dominicana. Al mago, al gurú, al vive bien de la economía dominicana. Al gurú. Al vive bien de la economía dominicana. Al que más sabe de economía. El que más aporte le ha hecho a este país. Sí, sí, sí. Lo nombró Leónel. Viene de la época de Balaguer. Pero ¿por qué le dieron un reconocimiento? Porque le pagamos perfectamente bien. Lo tenemos bien ese señor viviendo... Eso hay que preguntárselo. Viviendo mejor que Danilo Medina. Hay que preguntárselo. Viviendo ese señor mejor que Danilo Medina. A los senadores, a los senadores y al presidente Luis Sabinader. Usted hablaba de la ambeboot ahorita. Que lo ratificó. Usted hablaba de la ambeboot ahorita. Aquí hay muchísima gente que merecen reconocimiento. Y no se le ha dado. Ese señor ya le paga un maldito dineral, coño. Para ahora también darle un reconocimiento. El mayor reconocimiento se lo dio Luis Sabinader cuando lo ratificó. Exacto. Y le ratificó su sueldo. Y el otro reconocimiento que le dio Danilo Medina o Leónel fue cuando le permitió que ellos mismos se cancelaran. Y se llevan un dineral también de ahí dentro. Le hicieron un patrimonio a ellos económico en su vida. Porque cuando usted se va con 20 millones, 30 millones, 50 millones de una institución. Usted le dio un patrimonio. Claro. Para que viva bien. Y se va con una pensión también. Y cuando sucedió lo de otro señor que fue pensionado de la noche a la mañana y se fue con casi un millón de pesos de pensión también de ahí le van a concentrar. Siendo él el administrador. Ahora también yo tengo que aceptar que le den un reconocimiento. Fue el senador de la república y Luis. Eso está bien. Yo lo encuentro bien. Porque si Luis lo ratifica es porque el tipo sabe de esa vaina y ha demostrado que ha manejado la economía dominicana. En eso yo no he dicho lo contrario. Como una de las mejores, no solo de América Latina, sino del mundo. Pero nadie ha dicho lo contrario. El tipo sabe de esa vaina y lo ha demostrado. Y le hemos pagado para eso. Claro. Pero muy bien pago. A otro que esté por él también hay que pagarle. Que me traigan uno que sea mejor pago que ese señor en este país. Uno que me lo traigan y que obtenga mejores, yo creo que nada más Vito Gómez Casanova. ¿Cuánto? Yo creo que es el mejor pago de América Latina. Uno de ellos. Y cuidado si del mundo. Creo que el de Brasil es el que más se le acerca a él. Si más no me equivoco. Creo que es el de Brasil el que más se le acerca a Héctor Valdés Alviso en cobro. En dólares. Pero la estabilidad macroeconómica de este país es admirable. ¿Y cuál es la maldita estabilidad que estamos hablando? Óyeme, ¿cómo llegan los inversores internacionales o los inversionistas a buscar las bondades de nuestra economía en el turismo? En el sector de Zona Franca. Pero vamos a ser los presidentes de la nación. ¿Y tú quieres mejor? En el sector de telecomunicaciones, en el transporte. Pero vamos a ser los presidentes de la República. Óyeme, óyeme, óyeme. En este país, en el sector inmobiliario, en la construcción, todo el mundo quiere estar aquí en eso. Y todo eso descansa en él. La estabilidad, donde no hay estabilidad no se va. Mire, Haití, no hay estabilidad en Haití. Ey, ey, yo soy un genio. No hay. ¿Por qué no se van a Costa Rica por ahí? Vamos a hablar con Luis. ¿Por qué no se van a Nicaragua o El Salvador, Honduras? Vamos a hablar con Luis. Vamos a hablar con Luis. Es aquí. Vamos a hablar con Luis. ¿Por qué no se van a Martínica? Es aquí que quieren invertir. Vamos a hablar con Luis para que haga la gestión de que me lo mande Haití. ¿Por qué no se van a Puerto Rico? Pero está bien, vamos a mandarlo a Haití, a ver si va a hacer lo mismo allá. Aquí es que pique el peje. Exacto, como él es un gurú. Gran gurú de la economía. Tremendo seo. Vamos a mandarlo a Haití. Para que saque Haití del hoyo. Es verdad. A ver si es verdad que es chicle que matican a la chiva. Óyeme. Vamos a ver si es verdad que es chicle que matican a la chiva. No seas mezquino. Reconoce que Valdés Alviso ha hecho y ha tomado las medidas necesarias. Y felicítelo. Para que se mantenga la estabilidad macroeconómica de este país. Por eso el crecimiento se proyecta luego de la pandemia en dobles dígitos. Medio, yo no lo entiendo. Sí. Entre usted y Lionel estaban acabando con él los otros días. Que la economía no está tan estable, que la economía no había... No, no, porque había falta circulante, hacía falta circulante. Pero la estabilidad está. La estabilidad económica, macroeconómica. Pero ¿y dónde está el circulante en este país? ¿A dónde hay circulante? En los bolsillos suyos, en el del mello. Hágame saque estos bolsillos aquí adelante a la gente. Al mello le ha ido muy bien. ¿Cómo es mello? Al mello lo amarramos de la tercera planta de este edificio y lo tiramos para abajo. Y no le cae un grano de arena, no le cae. Porque la arena está muy cara. Ni la arena te llega a los bolsillos. No se ponen quejar. Ustedes viven en un país extraordinario. Un país lleno de bondades. Gracias a Valdez Alviso, al PLD. A Luis Abinader y su cambio. Gracias a Luis Abinader. A quién más le vamos a dar gracias. Y a todos nosotros que nos bajamos a trabajar para producir riqueza. No, no, a los burros no les da gracias. Es a mí que hay que darme un reconocimiento en el Senado de la República. Por los aportes que yo hago, coño, en puestos internos. Para que todos esos tigres vivan bien ahí. Eso sí es verdad. Entre ellos el Victoria Ayer que se llevó 1.700 millones y pico. No, pero él dijo que no y juró. De 19 para acá. Juró, juró, oye, está por doña Tatica. No, pues, ¿cómo es? Que él no, que él no. Madrena, ¿qué se llama la compañía? ¿Eh? Venga, tú me estás hablando a mí. Un hombre que sale a decirle al país. En un video público. Que agotó un turno en el Senado de la República Dominicana. El señor Alexis Victoria Ayer de la provincia Sánchez Ramírez. Ajá. Y le dice al país, en esa transmisión en vivo, que si aparecía un contrato del 2019 para acá, desde que él se juramentó en el Senado de la República Dominicana, él renunciaba al otro día de su cargo. Aparecieron 14 contratos. La Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana le eliminó el derecho a ser suplidor del Estado. Buscó un testaferro y un prestanombre. Pero, ¿por qué le eliminó eso? Porque usted se benefició del Estado Dominicano con 1.700 millones de pesos. Ahora, yo quiero ver que Victoria Ayer sea tan responsable y en el mismo turno que le agotó, que agote el mismo proceso y se pare en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, donde él representa a la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Moderno PRM y le diga a su militancia, le diga al país, en estos momentos, como me equivoqué, cumplo con mi palabra de hombre serio y responsable. Entregó al Partido Revolucionario Moderno PRM la senaduría por la provincia Sánchez Ramírez. No creo que lo haga. Entonces, ¿no es responsable? Y el presidente del Senado, que no se ha pronunciado en ese sentido. ¿Quién es ese presidente del Senado? Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, el senador de Santiago, que no se ha pronunciado. Cuando este señor utiliza testaferros para ganar contratos con el Estado Dominicano. Cuando usted sabe que él no puede ser el suplidor del Estado ya. Antes de seguir con Victoria Ayer, porque el caso va. Y Eduardo Estrella. No, 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 no. Sáqueme a Eduardo Estrella de Santiago. Dígame al presidente del Senado. Ay. Dígame al presidente del Senado, pero no me diga a mí, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. Senador por Santiago. ¿Dónde vive Eduardo Estrella? En la capital. ¿A dónde, Mello? No, no, no. Y en los jardines. Su residencia está ahí. Él viene los fines de semana. ¿Usted lo ha visto los fines de semana? Claro, yo en Santiago sí he visto. ¿Pero a dónde? Yo no lo he visto. Sobre todo cuando el presidente de la república está por estos predios. Ah, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Cuando el presidente está por aquí. Ah, cuando el presidente viene. Después de ahí no le interesa. O la vice. Cuando la vice viene también él sale en foto con ellas. Yo lo he visto pocas veces con la vice, pero bueno. Si él viene cuando nada más le interesa porque vienen las fuerzas políticas de la capital venir a Santiago, entonces yo a mí no me representa como senador de Santiago. Es verdad. A mí no. Es el de ustedes. Es mi hijo. Es mi hijo. ¿Cuáles son los proyectos? Y que me llame alguien, familia, cercano, dirigencia de los lambones. Vocero, vocero. No, vocero, no. De los lambones que salen a decir. Relacionistas públicos. Hay voceros y relacionistas públicos. Claro, claro, claro. Y periodistas. Periodistas. ¿De Eduardo Estrella? De Eduardo, claro. Ah, pues como yo no lo sabía. Atención, periodistas, relacionadores públicos. ¿Y qué más fue que usted dijo? ¿Eh? ¿Qué más fue que usted mencionó? Encargadas de prensa. Encargadas y encargados de prensa. Sí. Yo no he visto a Eduardo Estrella en Santiago. Se le ha perdido el rastro, sí. Pero Eduardo Estrella viene de cuando en vez y de vez en cuando. Pero él tiene que legislar allá en la capital. Que me envíen un informe. Él conoce todos los problemas de Santiago. Me imagino que esta mesa la van a poner así, vea, de proyectos de ley que ha sometido Eduardo Estrella por Santiago. Y proyectos que ha introducido. Y proyectos para beneficiar el país. En el poder ejecutivo también. Mire, señor presidente, esta obra, esta obra, aquella, esa, esa, esa. Comunicadores públicos, comunicadores, encargados de prensa y encargadas de prensa. Encargadas y encargados. Esto lo van a poner así. Allá y aquí, los de allá y los de aquí. Yo voy a tener que hacer así. Los de aquí y los de allá. Hacer así, vea, para ver los tantos proyectos que va a someter. Al medio lo vamos a ver así. No, al medio no lo voy a ver de aquí. No lo van a saber. De tantos proyectos que ha sometido Eduardo Estrella en la ciudad de Santiago y del país. Porque no es solamente ser el presidente del Senado de la República. A este corto tiempo que llevamos de un año ya y casi dos años. No, cuatro o cinco meses. Un año y cinco meses. Exactamente. Que el presidente del Senado ya debería decirle a Santiago qué ha hecho por la ciudad. Que tampoco he visto un solo anuncio destacando al senador Eduardo Estrella en alguna obra, en algún proyecto que este señor haya sometido por la ciudad de Santiago. Entonces, a mí no me representa como senador. Te representa. Que no haya trabajado es otra cosa. Y le queda mucho tiempo también ahí. Él le está ensayando. Por eso no ha declarado cada año... Uno nuevo. Eso, ¿y qué hace? Sí, pero cuando él no sea presidente, a lo mejor tendrá tiempo de introducir un proyecto. Cuando él no sea el presidente. Cuando él no sea el presidente del Senado. Me imagino porque algo seguro él fue al Congreso. Porque alguna propuesta él presentó en Santiago para ser electo senador. Recuerda que este es su segundo año. Pero exactamente. ¿Qué fue lo que propuso Eduardo Estrella para ser senador por Santiago? ¿Qué fue el proyecto que vendió Eduardo Estrella para ser senador por Santiago? Quizá va a parecer un idiota ahorita de los que andan detrás de Eduardo Estrella. Diciendo que, mira este bárbaro, este hablando disparate de Eduardo Estrella. Mándenme los proyectos. Y acabamos. Y acabamos de una vez. Usted me manda el proyecto. Tápenme la cara. Mire, que yo vea así. Y se lo vamos a leer y se lo vamos a decir de manera constante. Que si hagan de cuenta que eso de ahí para abajo es la cantidad de papeles que me van a mandar. Yo voy a ver así y vea por encima de la cámara. Eh, miren, esto me lo mandó Eduardo Estrella. Esto está lleno de proyectos que sometió y de obras que él prometió y cosas que dijo que iba a hacer en Santiago. Que está viviendo en la capital y viene a veces aquí a Santiago los fines de semana. Ya se echó. Vamos a hacer la pausa. Sí, vamos a hacer la pausa que toca. Le faltó pantalón entonces a Victoria Allí. Pero muchos pantalones. Vamos a ver si tiene pantaloncillo apretado. Y sus compañeros de curula ahí que digan. ¿Quién? Que opinen. Un tipo que dice que no va a aceptar contrato, que no debe aceptar contrato. Y busca prestar nombres y testaferros. ¿Eh? Ese hombre debe ser sometido a la justicia. Ese fuero parlamentario, ese fuero que él tiene, debe retirárselo. No, no que se lo dejen ya. Alguien debe someter a ese tipo. Le hacemos como le hicimos al otro de PRM. Al otro de PRM. ¿A cuál de ellos? El que andaba en la operación Falcón. Ajá. El que andaba dando una bola en la operación Falcón. El diputado aquel. Le ponemos un juez especial. Hacemos la pausa. Lo dije. Los opinadores están al aire. Tiembla, tierra cobarde. Está ahí. Está ahí. Beauty and Sweep Small. Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología, los mejores materiales, las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país, pero en Santiago, el lugar ideal para la rebaja es increíble. A dames en la 30 de marzo, número 38. Beauty Sleep Small Simons. ¡Qué colchón! ¡Qué colchón!